Estás aquí de pie, con esa forma tuya de enseñarnos dos pasos adelante y uno atrás Si es necesario, se trata de luchar teniendo como arma la verdad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar Ya estás aquí de pie, para brindar tu ejemplo al combate Cumplen 10 años del fallecimiento de Marcelino Camacho Fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras Y un referente en la lucha por las libertades, por la democracia Y por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país Marcelino Camacho fue un combatiente y un resistente toda su vida En la guerra civil, en la primera parte del siglo Luchando contra el fascismo en España y fuera de España Y en la segunda parte de ese siglo XX Intentando que volvieran las libertades democráticas a nuestro país Conformando aquellas comisiones obreras que tan decisivas fueron Para promover la transición de la dictadura a la democracia Es obligación de este país reconocer la figura de Marcelino Porque en ella se reconocen las biografías de miles y miles de hombres y mujeres Que forman parte de la mejor tradición sindical y política de España En la lucha por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad Y ya casi no podía hablar Pero le digo Si uno se cae Se levanta inmediatamente Y sigue adelante Estas palabras son de esta familia nacida de la lucha contra la dictadura Estuvimos con él siempre Codo con codo Como tantos compañeros y compañeras Luchó por la república en el frente de Madrid Al final de la guerra le llevaron a campos de trabajo Por unas fiebres le dieron por muerto durante tres días Le llevaron a realizar fortificaciones en un campo de penados en el Marruecos español Franco temía que los aliados le quitaran sus posesiones Se fue atravesando la cordillera del Atlas desde Marruecos a Argelia Entonces colonia francesa Josefina, mi madre, nuestra madre Conoció a Marcelino con una AP de presidario en la chaquetilla En casa Josefina Se levantaba a las cuatro de la mañana Para preparar grandes ollas De comida para dar de comer a los presos Largas horas de espera Durante años en las puertas de las cárceles Con la dignidad de ser la esposa de un preso político Esa larga lucha por la libertad estuvo llena de noches de espera En las que la policía franquista acechaba Muchas detenciones Tras las marchas de metalúrgicos sobre Madrid Para pedir un convenio provincial Acababa en los calabozos de la famosa brigada político-social Juicios, multas Y el régimen le encarceló definitivamente Mientras dure el actual estado latente de anormalidad laboral Decían Fue un rehén del franquismo Los presos políticos transformaron la cárcel en una universidad para los más jóvenes Defendieron un estatuto del preso político Y desde dentro de nuevo Marcelino impulsó la lucha Y realizó huelgas de hambre Tampoco encarcelado se detuvo En esa casa Se unieron dos militantes de la lucha obrera No se quedaron en el exilio Volvieron, volvimos a España Porque allí estaba la lucha Aquí había que cambiar la historia de un país Que vivía bajo la represión y el miedo En este tramo de la vida de Marcelino Os damos de nuevo las gracias de nuestra parte Y sobre todo de Josefina Como siempre Su casa está abierta Los esperarán ¡Vamos! 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 ¿Dónde está este barrio? ¡Qué bonito está Carabanchel con la calle Marcelino Camacho! ¡Qué bonito está Madrid con calles de luchadores y luchadoras en lugar de asesinos fascistas y de gente que lo que trajo aquí fue miseria, dolor, dictadura, sangre, crímenes! ¡Qué bonito ese Madrid en No Pasarán! ¡Qué bonito! Como Josefina Samper, no su compañera sino nuestra camarada, su compañera de camino, de viaje, pero también Marcelino compañero de ella, un referente para miles de hombres y miles de mujeres como su compañero Marcelino. Es importante que les recordemos a los dos porque Marcelino encarna la lucha de muchos hombres que tuvieron que jugarse la vida, la sangre y que pagaron con cárcel y a veces hasta con la muerte el defender los derechos de la clase trabajadora y de la libertad. Pero Josefina encarnaba a otra parte fundamental, que eran todas esas mujeres que sostenían realmente al Partido Comunista, que sostenían realmente la lucha antifascista, que sostenían realmente la lucha por la democracia y que siempre han sido ignoradas, que siempre han sido silenciadas y a las que les debemos tanto las personas decentes de este país. Por eso hoy venir aquí a recordar a Marcelino, a dos gigantes de la historia, a dos personas del pueblo de Madrid, es un ejercicio de decencia democrática y también es un ejercicio de insurrección civil. Frente a aquellos y aquellas que quieren condenarnos a la dictadura otra vez, frente a aquellos y aquellas que quieren condenarnos a la miseria, a la explotación. Hoy la lucha de Josefina, hoy la lucha de Marcelino Siguiba en el conflicto de Coca-Cola, en el conflicto de Amazon, en el conflicto de miles de trabajadores y de trabajadoras que siguen luchando en el tajo por defender a su clase, que siguen luchando en el tajo por defender a los trabajadores y a las trabajadoras frente al régimen de explotación que vivimos. El mayor homenaje que le podemos hacer a Marcelino y a Josefina, el mayor homenaje que le podemos hacer a tantos hombres y a tantas mujeres que dejaron lo mejor de su vida por traer la democracia y por traer el socialismo a este país, es continuar con su antorcha, es continuar su lucha, es continuar con su ejemplo. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, nunca perecerán. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, seguirá habiendo esperanza para el ser humano. Gracias Josefina, gracias Marcelino, gracias por haber defendido el ideal más hermoso que el hombre y la mujer han alumbrado, el ideal del Partido Comunista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy de los que ni han domado ni han doblado, que tampoco después se ha dejado domesticar, ni tampoco que le empujen al monte. Me gusta mucho bailar, sí, era bailón, sí. Nuestro baile era sencillo, muy unidos, como iba a exigir la vida que habíamos elegido. Éramos tratados sin ninguna piedad. Teníamos generalmente de la casa una pequeña colchoneta que no podía tener más de los 42 centímetros en el suelo. Todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Los que amenazaban por el teléfono y no le decían lobos vestidos de pieles de cordero. Sí, sí, sí. O le decían a mamá, pues a lo mejor esta noche no viene. ¿De acuerdo? Habíamos jurado que llorar no íbamos a llorar. Pudí haber elegido una vida con menos sobresaltos, pero entre lo posible y lo necesario, elegí lo necesario. Aquí es donde nací yo. De aquí parqueó mi vida. Sin esa solidaridad presente no hubiera sido posible. Y decíamos que la historia la hacen los pueblos, la historia la hacen las masas. No he hecho más que cumplir con mi deber. Para mí ha sido además un honor. No he hecho más que cumplir con mi deber. Comenzó aquí. ¿Dónde buscar explicación a una larga y complicada vida? ¿Dónde está el motor de arranque? Ese corte preciso que da su dimensión a cada pieza. ¿Dónde el calibre que lo mide milímetro a milímetro? ¿Dónde está el motor de arranque? ¿Dónde está el motor de arranque? ¿Por qué? ¿Dónde está el motor de arranque? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no, no.